El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, realizó su cuarto informe de resultados donde declaró que el presente y la realidad del país y de los estados demandan un trabajo sin descanso y sin distracciones para construir cambios que todos queremos. Agregó que el gobernante que quiera tener futuro político primero debe dar futuro y resultados a sus ciudadanos. En presencia de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo Federal, que asistió en representación del presidente López Obrador, dirigentes de cámaras empresariales y sindicatos nacionales, Vila indicó que hace poco más de cuatro años se propuso implementar una forma distinta de gobernar, es decir, ser un gobierno humanista abierto al diálogo y a la participación ciudadana.